Hola a todos, aquí Mr.Graph en Minecraft Y bueno, aquí estamos con la serie esta que llamamos El gatillo Paco Rollo Paquitorino Paquitorino Y bueno, estamos aquí, se llama The Cubes of Adventure 2 Ya completamos el tinte azul claro Y el tinte, ¿cuál? Rosa, el rosa creo Y el rosa, sí El rosa no está extendido Ah, hecho, pero el rosa creo que falta un poquito Y de azul creo que falta uno Sí, de azul falta uno Bueno, pues eso, vamos a ver si completamos más de esto El vídeo pasado fue un... La gente Un poquito la gente, sí, sí, sí No, a ver, vamos a hablar como vida tiene mapa Fue el long en inglés Claro, claro Eh, tú, tú, cállate Hasta luego Cállate, cállate Madre mía No, es que voy a decir Tú también Bueno, entonces, ¿qué va? Nos... No, no, no Oye, oye No, ya venga, ¿qué? Mirad Eh, salir aquí a la colonización donde me he caído Bueno, ahí he tirado ¿Bajamos? Sí, sí, bueno Un zombie, un zombie Ahí va, ahí A ver, mira Eh, vamos a intentar ir allí Pero cuando... Sí, pero cuando nos armemos bien en la... En la casa provisional ¿Vale? Venga, vámonos Que como tengo hierro y tal Vamos allá Eh, aquí hay un cofre Hay un cofre ahí en el árbol Ostras, mira lo que tenía en el cofre No, no, no Esto, esto No, mira, mira Esto, esto Una azada Una azada con... Madre mía Con... Madre mía Pues toma Esto... Me cago en tu vida ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Eh, cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, me voy a matar Me ha matado, tío Eh, ya, me ha matado Ahí va Pero me ha matado Me cago en la más sala No, la verá, toma El libro se lo tienes tú Y esto, y esto Y esto ¿Dónde están mis cosas? Las tengo yo Venta a la casa Ostras Me estoy cayendo mucho Vámonos Jope, esto como no tiene luz No crece Y no tengo luz Yo me has razón Yo soy la luz Ya voy para allá Si no me muevo antes Ya está Ya tiene luz Vale Eh, ya estoy en la casa Si os queréis te pegar Mejor A ver Esto es el gatillo Camas Sí, camas no hay A ver No, pues quiero camas Y los cristales están rotos Qué novedad Eh, toma Pa' corro Dime Oh Vale Hay para Que A ver, hay para hacer una cama, eh Pues a mí Está claro Vamos A ver Voy a hacer pan Vale Oye Que no tenemos ventana Voy a hacer pan a tope Ostras Todo el trigo que hay Jope Toma Todo eso pa' ti No, pa' mí no Dejalo en el cofre Pues nos va a perder Todo el pan que tenemos Buah Buah, chaval Todo el pan que tenemos Los cristales están rotos Que se fue a esta palo Hombre, ya Vale He guardado el pan En el cofre este que hay aquí Me llevo unos cuantos panes Y PC Hola, pan Me voy a dejar aquí Bueno, bueno Y date caña más No dejamos los panes En el baúl de izquierda o en la derecha El de la derecha Vale Vale Eh, tenéis Hierro Yo tengo uno Ya, pero un lingote, ¿no? Sí, lingote Pero no tenéis Porque yo tenía Oye Un gatillo ¿Qué? Que yo tenía De esto Que yo lo tengo El gatillo El gatillo te ha quitado Algunas cosas tuyas, eh Cuando te has muerto Espera, ya voy Oye, tengo polvos de eso De hueso Polvos de tarco Bueno, pues podemos conseguir más comida A ver Toma, toma Eh, rocaram Dame Toma Vale Vale Pues no vamos mal Voy a hacer un poquito más de polvo de huesos Voy a bañarme Yo creo que voy a hacer un Un huerto más extendido Y más mejor Te hago en un huerto Lo que tú quieras Venga Toma, te voy a dar las semillas de todo ¿Dónde estás? No, tú hazlo ahí ¿A la de la casa? Sí, sí, cerca de la casa Claro Bien No, yo creo que voy a hacer un poquito más de polvo de huesos Ostras ¿Qué ha pasado, gatillo? Nada, nada Vale Aquí se escuchan muchos zombies, ¿eh? En donde yo estoy Eso es bueno Sí, sí A ver, te voy a hacer un cubo Para dártelo Vale Vale Toma Semillas de trigo De zanahoria Y de batata ¿Estás pronto ya? Sí Y el cubo con agua Te lo voy a dar ya mismo Vale Necesitamos carne Voy a hacer aquí Más amplio esto ¿Tienes pala? ¿Yo? Sí ¿De madera? Pues venga, sí Hace un poquito de espacio aquí Vale, bien, bien, bien Ay, señor Dame tierra ¿Por qué tú lo digas? Bueno, la cogeré yo Toma, tonto el culo Ay, boh No se lo, de ahí Dame Bien Bien ¿Qué? Bueno Ha sido que le estaba gritando a... Tranquilo, tranquilo No se ha grabado, eh Tranquilo ¿Cómo no? Le he cortado, tonto el culo Toma agua Vale Vale Agua Vale, eh Ayúdame a salir Que no puedo salir Madre mía ¿Tú lo digas con este hueco de agua Abastecer a todo esto? Son cuatro Cuatro de... De largo ¿De qué? De largo Cuatro de largo Por ejemplo Aquí uno, dos, tres y cuatro Aquí sí llega Ah, vale Y aquí uno, dos, tres y cuatro También llega Ya está, ¿tú lo estás viendo? Sí Gatillo ¿Qué? ¿Qué haces? No, no ¿Qué? ¿Qué casi está más bonita tenemos? Me cago el nomás Es que viéndola desde aquí Pasa una casa de los granitos Sí, ese es el que construye Es la casa del abril A ver, ese me llamo el pinto La que le voy a retocar un poco Venga, venga Ha hecho tío, anillo ¿Qué? ¿Qué? A ver, le voy a hacer un pequeño hacha De pedruco Vale Porque voy a ampliar un poquito Esta pedazo de casa que tenemos Ya, ya te he visto gatillo Ya te he visto No, sí, no Estoy diciendo eso No, no, no Se te olvida que tengo hacha, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? Sí, a ti, a ti ¿Pero por qué? Si no estoy diciendo nada No, no Te estoy yendo, tonto culo ¿Pero de qué es esto aquí? ¡Has puesto un cartel, tonto culo! No, tío No seas venga, tío Ostras, yo huyo Deja de cerrar Pero bueno, pero bueno ¿Qué estás haciendo, alma de Dios? Estoy repacando Ahí va Madre mía ¿Qué? ¿Se vamos a ampliar o qué? Eh Sí No sabía No sabía No sabía Ah, por listo te vienes de aquí conmigo Sí Es que el botón, tonto Ahí va, ahí va Ay Está haciendo noche Vaya Jope Jope, gatillo Jope Bueno Bueno Te llevas una galleta, eh Vale, dámela Jope Oye, que no ha podido entrar Vale Vale, ya tengo para Eh Gatillo, ¿qué tal vamos de tiempo? Muy bien El tiempo está soleado El tiempo está soleado Vale Vale Oye, pues sacándome la casa, eh Sí, sí Es moderna Estamos relajando por fuera Perfecta Madre mía No, madre mía Eso digo yo Esto Hay que hacer un reportaje Cuando 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 Las van a salir por fuera Visto Lo que va a quedar Espérate, voy a salir Jajaja Jajaja Esto es una casa en condiciones No, me he equivocado Posiblemente Me he equivocado He puesto madera Vale Necesito Necesitamos Necesitamos piedra Achora Que coge toda la piedra Pero bueno ¿Qué estáis haciendo con la piedra? Nada Sabéis que es casa De muerto de piedra La verdad ¿Qué estáis haciendo con la piedra? Mira, eso Aquí viene eso Jope Me mata Joder, tonto ¿Qué estáis haciendo con la piedra? ¿Qué estáis haciendo con la piedra? ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Qué estáis haciendo con la piedra? ¿Qué estáis haciendo con la piedra? ¡No! 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 Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Vale Pues Pues Está medio quedando bien la casa Hacho ¿Cómo vamos de tiempo, gatillo? Llevamos Diecis... Veinte minutos Diecis y veinte Bien Bueno Guarda de candida La madre La madre que lo trajo Está bien empleado ¡Ostras! ¡Cállase! Me da igual Pero te he matado Madre mía ¡Madre mía! ¿A ti y yo? Sí Dame la espada de hierro Yo no tengo nada Sí, que la tienes en la mano Estas son mías No, dame la ¿Qué estáis dentro? Vamos, vamos, vamos ¡Ay! Ya me da miedo Hasta daros la espalda Ya no... Nada, ¿eh? ¡Arquero! ¡Arquero! Vale, vale Ya voy a matarlo Vale Vale, me echo dos palas Vale, muy bien Perfecto ¿Aquero? Hola ¿Vale? 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 ¿Cómo va? Hacemos el instrumento ¿Qué instrumento? ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Viva! Se viene arriba el chico ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Hola? 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, che? ¡Cripe! ¡Cripe la casa! ¿No puede ser? ¿No puede ser? Ah, ya he cerrado la puerta Ok, mancha Vale Vale Voy a ampliar por aquí un poquito Oye, ¿cuándo se hace de día? ¿Y podemos ir a algún sitio? Ya se está yendo de día Vale ¿Cuántos van a ser de profundidad? No Muy poquito Oye, voy poniendo mientras el suelo de piedra Pues sí 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 Si no te importa Sí Mira detrás de ti Pacorro ¿Eh? ¿Qué te da una cosa? Aquí ni nada, ¿eh? Alguien me la ha quitado Se le ha dado Una para Una para Apala, apala Apala no, apala no tengo yo Yo tengo esto ¿Qué tienes? Un hacha No hay piedra Toma Ahí te dejo piedra Vale Dame uno de piedra Eh, muy bien Sí, señor gatillo Gracias Está ganando bien la casa Este episodio va a ser dedicado a la casa Ah, ¿sí? Sí Hasta que no lo terminemos no cortamos ¿En serio? En serio Y lo digo en serio, hombre, ya ¡Belga! ¡Pica un tuyo! Es que no, Rubén No va bien No va bien Me está lograda Necesito más piedra Estoy que bajando Eso está bien Y yo Vale, voy a encontrar una cueva ¿Dónde? Aquí abajo Toma, Pacorro ¿Dónde está? Aquí Ok No, no, esto no Esto da igual Si como va a ir esto ¿Lo vas a tapar? Claro Ah, bueno Ah, bueno Ya está Ahora sí cojo más piedra Tú por ahí encima Ya está ¿Tengo que poner ya más suelo o no? Eh... Sí, va a ser un poquito más grande A ver si pico un poquito más Toma Ahí detrás Vale, se me ha acabado esto Me cago en su vida Ahí he dejado eso Bueno Ahí me da un pico No tengo Hazte uno Es que le he dado toda la piedra A ti Toma Ahora Me tengo cuatro Tonto Ahí te dejo ahí trece Ostras Pedrín Padrón Esos son los pimientos Para la cámara Igual que sean Grises Tres toneras Claro Da igual Por ahí se ven Zombies y esqueletos Venga Va a ser dos más para allá De profundidad Y ya está Ya está esto Ya no más Si necesitamos alguna habitación más Ostra Lo que te he dicho Y ojo A matar Ostras Que no tengo nada Que no tengo nada Sigamos picando Sigamos picando Estamos tú muy callados ¿Eh? Sí Pero es que estamos concentrados Claro Paco Paco ya puedes venir por aquí Hay un montón de cosas Un montón Ostras Y también Ostras Un spawner de Araña Oye ¿Tienes antorchas? Creo que hay Aquí Pues corre 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 Por aquí Por aquí Aquí Por el agujero de este Mira Está he hecho aquí Está he hecho aquí una entrada ¿Eh? Veo Ah Te voy a tirar ahí adentro A la derecha Corre 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 Tengo que correr Para salvarme Ostras Están muchas antorchas Hay aquí muchas cosas Pero ¿Por qué no muere? No muere la tonta esta Ostras Ostras Oye yo aquí no me riego eh Hasta luego Adiós Eh pero no me deje cerrado Ayuda Adelme Corre Ya voy Ya voy Ayudo No Ayuda Ayuda Corre Sube Me cago en la pasada No Robert Me saluda Tienes que decir Voy a morir Eso Venga gatillo Ponte un pin Yo he fallo un pico ¿Cómo? Un pico No, no tengo Pues mal Vamos Voy a hacer Unos cuantos Pero madera si hay Tampoco Si, si hay en otro Ah Vale ya tengo Ostras pues me ha dejado la araña Ah, me ha dado corazón Eh, venga A ver Trollar con un pin Vale 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 gatillo Vale Me echan torchas Me echan torchas Me echan torchas Una oveja blanca Mátala, mátala Cama Esa es cama Bueno Bueno pues me sube Hasta hecho Ahí te quedas chaval Interesante Oye, no había un Una de las cosas que la casa Me va a coger cap ¿Un algo de eso? Si, diez Pues te los cojo Y ahora si quieres Vale Bueno Y malo también ¿Cuánto tiempo llevamos Gatillo? Pues llevamos 34 minutos Bueno pues lo vamos a dejar aquí Venir aquí a la casa Nos despedimos ¿Dónde estáis? Vamos ¿Dónde estáis? Aquí Toma Aquí, aquí estoy Aquí estoy Toma Ok ¿Son diez? Va, va Una de más Vale, vale Mejor Ahí los tenemos ya Pues eso Que Espero que os haya gustado Bueno, espérate ¿No? Que digamos adiós y todo eso Y nos ponemos en fila ¿No? Fila india Venga Bueno pues Espero que Os haya gustado Darle like Favoritos Y Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós